Bienvenidos nuevamente a Destinos y Tendencias, soy Julieta Braca y esta tarde tengo el placer de estar acompañada con estas bellas modelos que van a estar luciendo más diseños de nuestra diseñadora Giovanna Paz. ¿Vamos a verlo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es un vestido cóctel muy elegante con dos tajos, push up y un hermoso tajo en la espalda. Bueno, la verdad que me encantó el vestido que llevo puesto. Vamos a continuar con nuestro bloque de moda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de esta forma hemos finalizado nuestra hermosa tarde de moda. Soy Julieta Braca y nos vemos en el próximo Destinos y Tendencias. ¡Gracias!